Cuenta máxima de Banpaís, la única que le dará una experiencia máxima a tus ahorros, presenta La noticia más importante del país Por muchos años el estado de Honduras ha venido arrastrando un sistema sanitario en condiciones deplorables Centros asistenciales en malas condiciones, hospitales sin medicamentos y con escasos personal médico Incluso en muchas ocasiones con una tensión inhumana, escenarios que han tenido que enfrentar los galenos y aún más aquellos que sufren a causa de una enfermedad Todo hondureño por nacimiento y ciudadano que radica en el país tiene el derecho humano de gozar de un sistema de salud adecuado y digno Como garantía social, líneas que tienen sustento en la misma constitución de la república Se reconoce el derecho a la protección de la salud Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad El estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas Panorama que no se ha venido cumpliendo como lo reza la carta magna del país Asegura la titular del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa Esto constituye también una violación a preceptos constitucionales y obviamente es una violación a un derecho fundamental, un derecho humano Y el estado se convierte en un reiterado violador de derechos humanos Una serie de elementos han servido para que este derecho sea aniquilado Un ejemplo claro es que Honduras es el país de la región que aún sigue sin recibir las vacunas contra la patología del COVID-19 Teniendo a la fecha más de 193.783 casos confirmados y 4.715 fallecidos Reportando 74.759 recuperados según el último dato dado a conocer por las autoridades en materia de salud Otro de los escenarios que está quebrantando el sistema de salud en la nación Es el cierre de más de 28 centros de estabilización temporal o conocidos como triajes Según entidades veedoras, sin olvidar el colapso que se reporta en las diferentes salas de coronavirus en los centros hospitalarios del país Esto, el cierre de estos triajes va a hacer colapsar el sistema hospitalario Porque quien no recibe un servicio de prueba rápida, quien no es estabilizado en uno de estos centros Independientemente de que esté en una etapa leve, moderada o crítica Va a buscar un hospital y esto va a hacer colapsar el sistema Hemos planificado que vamos a aumentar el cupo ya establecido en el tercer piso de 36 camas a 48 De manera que el hospital escuela con esta oferta son 12 cupos más en el tercer piso y 6 cupos más en el dato del medio Centros que han servido para ejecutar diagnósticos y atención de pacientes considerados como leves Y hacer referencia de pacientes graves Jugando de esta manera un papel muy importante a lo largo del contexto que se vive en el país por la emergencia sanitaria El problema que estamos viviendo es la irresponsabilidad del gobierno en haber dado un asueto Y también de la población en relajarse, es compartida Vemos que los triajes están saturados Como se están llenando de muchísimos pacientes graves y que los hospitales no tienen cupo A más de un año de la llegada del patógeno al territorio nacional Solo alrededor de 52 mil hondureños han sido vacunados contra la enfermedad Entre pacientes con enfermedades de base y parte del personal sanitario Siendo 2.648 personas las que ya cuentan con la dosis de la vacuna moderna Y un promedio de 48 mil quienes solo han recibido la primera dosis de la vacuna AstraZeneca Y de no llegar el 17 de mayo a las vacunas restantes Se estaría perdiendo la inmunización de quienes han recibido dicho medicamento De no lograr esta inoculación prácticamente se pierde la primera dosis Y es imposible inmunizar a nuestro personal sanitario Por lo tanto le pedimos a las autoridades de la Secretaría de Salud Que hagan su mejor esfuerzo diplomático para que el sistema COVAX nos mande oportunamente estas vacunas Todavía tenemos hasta el 17 de mayo y esperemos que estos plazos se puedan cumplir El perjuicio del estado de Honduras en relación al manejo de la emergencia sanitaria ha sido millonario Desde la compra sobrevalorada de hospitales móviles, centros de estabilización, insumos médicos y medicamentos Implementos que en muchas ocasiones no han cumplido con los estándares requeridos Por lo que el país se convierte en una nación sin el derecho a la salud pero si donde impera la corrupción El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, hasta la saciedad ha desenmascarado la trama que desde Invesh Se gestó para defraudar las finanzas públicas mediante la compra de equipos de bioseguridad e insumos médicos Para enfrentar la pandemia Sin dejar por un lado el monumental fraude cometido con la adquisición de siete supuestos hospitales móviles Que se convirtió en la oda a la corrupción en tiempos del COVID-19 Ante el incremento de casos en el hospital Escuela ha determinado ampliar más de 145 camas De igual manera el hospital pediátrico María ha señalado su directora que solo cuentan con dos cupos disponibles en las salas COVID Escenarios que se reportan en su totalidad en el Hospital del San Felipe y el Hospital Cardiopulmonar en la capital hondureña Esto ante el alto número de contagios que se ha ido reportando en las últimas horas El Seguro Social en el Hospital de Especialidades ubicado en el barrio La Granja También ha ejecutado cambios en los servicios de salud Ante el inminente número de pacientes que sufren del mortal coronavirus Con esto queda evidenciado que el sistema sanitario fue puesto a prueba enfrentándose a una guerra Donde el mayor sacrificado ha sido el personal de salud que se afrontó a una pandemia sin contar con las herramientas necesarias Para proteger sus vidas y hoy muchos de ellos gozan de la Pascua Eterna Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a radicar juntos el coronavirus Con imágenes de Marlene Vázquez les informó José Varela Cuenta Máxima de Banpaís La única que le dará una experiencia máxima a tus ahorros Presentó La noticia más importante del país 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 La noticia más importante del país